Invocación al Maestro La realización interna es imprescindible para que cualquier poder que deban manifestar no constituya un grave peligro de error o desviación. Al efectuar el autoanálisis, podrán algunas veces considerarse incapacitados para discernir debidamente sobre el verdadero estado de su alma en determinadas circunstancias debido a que, en ella, repercuten profundamente las vibraciones emocionales y sensoriales propias de su mundo. Vibraciones que, en ciertos momentos, adquieren tal intensidad que les impiden discernir claramente sobre la forma en que deben obrar o cómo deben calificar sus reacciones y sentimientos. En esos casos, guiándose por las normas y conceptos de las enseñanzas que están recibiendo, lograrán hacer luz en su mente y podrán discernir correctamente. El obstáculo mayor, el enemigo más encarnizado de su progreso espiritual, es el amor propio. El amor propio es la polarización negativa del verdadero amor. La vida, que es amor, es en ustedes y les impregna esa sutil vibración para que la erradien y la proyecten sobre todos y sobre todo, es decir, para que la den. Pero cuando esa dádiva se la realizan a ustedes mismos, polarizan lo positivo en negativo y transmutan el amor, en amor propio, en amor a ustedes mismos. Entonces se hacen egocéntricos. Todo les parece bien en ustedes mismos, aunque, en su propio concepto, es mal en los demás. El amor propio es un foco de vibraciones negativas que origina la casi totalidad de los aspectos negativos de su vida emocional. El amor propio origina en el hombre vanidad, orgullo, intransigencia, odio, ambiciones. El amor propio origina casi todos los aspectos negativos que pueden llegar a envenenar su vida humana. Un alma impregnada de amor propio es un alma envuelta en vibraciones intensamente negativas que debilitan a la partícula espiritual, impidiéndole cumplir la tarea que debe realizar, lo cual la obligará a nuevas y repetidas encarnaciones para poder cumplirla. La necesidad más imperiosa para todo espiritualista y para toda la humanidad es eliminar el amor propio. Eliminando el amor propio encontrarán libres todos los caminos para la armónica relación del hombre con el hombre y se encontrarán libres de todo prejuicio para aceptar cualquier situación necesaria en su vida. Como nada les parecerá demasiado poco, nada les impedirá aceptar uno u otro cargo, una u otra forma de vida, ya que nada pretenderán porque en lo íntimo de su ser no se considerarán merecedores de nada en especial. Así, todo se allanará para ustedes y sea cual fuere el aspecto kármico que deban vivir en situaciones desagradables o deprimentes, nada les resultará doloroso porque el amor propio no les herirá y se sentirán cómodos en cualquier situación o lugar a donde su vida humana pudiera conducirles. Es necesario que se empeñen en superar los reclamos imperiosos que trae a su vida humana el amor propio, cuya exacerbación les lleva hacia los caminos más negativos. El convencimiento íntimo de que todo lo merecen les causa, al no obtenerlo, dolores morales, estados ansiosos y deprimentes que les llevan a enfocar ese desagrado, esa vibración negativa que germina y crece en ustedes, sobre aquellos a quienes suponen culpables o causantes de sus disgustos o de las situaciones desagradables que deben sobrellevar. Entonces, sienten rencor, odio, resentimiento que crece y crece con cada golpe que les corresponde recibir. Todo esto es originado solo y exclusivamente por su amor propio. Si logran superar el amor propio, podrán vivir felices aún en un mundo como el suyo. Sumamente difícil ha resultado hasta ahora a los hombres obtener esa superación, pero todos los espíritus misioneros encarnados actualmente en la Tierra son espíritus en un punto evolutivo superior a la evolución media de la humanidad y a ustedes incumbe ahora ayudar a los hombres con el ejemplo a obtenerla. Con su forma de vivir, con su forma de obrar, deberán dar a los demás ejemplo vivo de la posibilidad de vivir en forma más espiritualizada, en forma que podrá traer al hombre verdadera felicidad. Es menester, pues, que todos y cada uno de ustedes esfuercen en llevar a la práctica en la vida diaria las enseñanzas de elevada moral que están recibiendo en la obra del Cristo. Deben asimilar y practicar esas enseñanzas y difundirlas lo más posible, no solo con sus palabras, sino principalmente con sus hechos. Su responsabilidad hacia la humanidad comienza en su propio hogar, con sus seres familiares, con los seres amigos, con aquellos con quienes comparten diariamente las tareas. En todos ellos deberán sembrar con palabras y con hechos. Recuerden en todo momento que los hermosos conceptos que pueden expresar solo surtirán efecto en quienes les rodean, si sus palabras son apoyadas y confirmadas por sus hechos. Hablen, difundan los conceptos de moral espiritual que van aprendiendo en las enseñanzas que están recibiendo, pero apoyen sus palabras con hechos que demuestren a quienes les escuchen, a quienes les miren, que no es imposible para el humano transformarse en un ser capacitado para la convivencia pacífica y feliz, en un ser para el cual todas las circunstancias humanas son circunstancias lógicas dentro de las necesidades espirituales que todos los seres traen al encarnar. Poco a poco la humanidad irá transformándose, irá sutilizándose el alma humana y la sutilización positiva del alma humana significará la espiritualización de los sentimientos humanos. Entonces, la humanidad de la Tierra será ya una humanidad feliz y ustedes que trabajaron para obtener esa felicidad habrán avanzado en su camino de progreso espiritual. Cuestionario lección 15 1. ¿Por qué nos resulta en ciertas circunstancias sumamente difícil discernir sobre la forma en que debemos obrar o cómo debemos calificar nuestras reacciones y sentimientos? ¿Qué debemos hacer en estos casos? 2. ¿Qué es el amor propio y a través de qué proceso se produce? 3. ¿Qué origina en el hombre el amor propio? 4. ¿Qué consecuencias tiene para la partícula espiritual el amor propio que impregna el alma humana? 5. ¿En qué forma influye en nuestra vida de relación nuestro amor propio? 6. ¿En qué forma deben los espíritus misioneros encarnados actualmente en la Tierra ayudar a los hombres a obtener la superación del amor propio? 7. ¿Dónde comienza nuestra responsabilidad misionera hacia la humanidad? 7. ¿Cómo debemos proceder para responder a esa responsabilidad? 7. ¿Por qué te inseguridad? 8. ¿Por qué te inseguridad? Gracias.